Es una obra muy esperada y muy necesaria porque, como después vos podrás ver y podrán filmar, al Centro de Educación Física vienen muchos grupos de chicos de las escuelas primarias, de cuarto a séptimo grado, y también vienen algunos chicos de las escuelas secundarias. Así que los días, principalmente a la tarde, de luna a viernes, hay mucho movimiento y por ahí el playón no da basto para todas las actividades. David, ¿qué dimensiones más o menos tiene? ¿Qué utilidad le van a dar ustedes para qué tipo de disciplinas? Sí, el playón tiene las medidas de una cancha de básquet o, digamos, una de volei también, así que tenemos pensado poner dos quirafas de aros de básquet para más chicos, para minibásquet, y bueno, entonces este ya estaría destinado más también para la actividad de hockey, porque este es un playón más grande, el playón principal, y bueno, aquel más chico haremos esos otros deportes, básquet y volei, y bueno, después quedaría todo el otro espacio verde, espacio libre, para trabajar fútbol y atletismo y las otras actividades. ¿Con qué fondos se está realizando este playón? Sí, prácticamente todos los fondos disponibles, tanto de cooperadora, como que está trabajando en esto, como los de FAE, los de Fondo de Asistencia Educativa, hemos pedido subsidio también, el senador Pirola colaboró con subsidio y también la municipalidad de San Carlos Centro colaboró con subsidio y con mano de obra, un poco. David, sabemos que en estos meses el Centro de Educación Física tiene mucha actividad en relación a lo que son campamentos, con las diferentes escuelas, un poco cerrando el año para ustedes también. Sí, 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 estamos en la última etapa del año, estamos terminando con toda la actividad de vida en la naturaleza, y en el mes de noviembre vamos a arrancar con natación, como lo hacemos todo el año en el Club Central San Carlos, y ya también vamos a abrir la inscripción para lo que es la temporada de colonia de enero y febrero, que esa se realiza en el Club Atlético Argentino. ¡Gracias!